¿Qué tal amigos de YouTube? Mr. Malinoise y Mr. Firulais, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, de lo mejor, excelentemente. Estamos arrancando el mes de noviembre, mes de todos los santos. Aquí en México se celebra una excelente tradición. Y pues se les recuerda, se les estima y pues se les extraña, ¿vale? Es una tradición, mes de noviembre, empezamos arrancando. También con un nuevo video más para el canal. Y pues en este caso les voy a traer algo de manera realmente muy chido. Que es el cómo corregir las malas mañas o correccionar a nuestras mascotas. Ya sea que pues el perro, en este caso, que molde los zapatos, en este caso es algo muy recurrente. Este, el perro es muy activo, este, el perro eso, el perro aquello, el otro. Te voy a traer la solución de una manera muy efectiva, no lo verás en otros canales. En este caso te iré explicando brevemente qué es lo que hay que hacer. Y un ejemplo, cómo solucionarlo de una manera muy fácil y muy efectiva. Ya lo repetí porque la verdad es muy efectivo. ¿Sí? Vamos con el video. Así volado volvimos, pinches eventos, mamalones. Antes de comenzar el video, este, quisiera decirles que, que quiero aquí invocar, quiero invocar a todos ustedes, quienes estén activos en mi canal, ¿vale? En este, en este video voy a dejar un link, el cual los va a llevar a una página donde, pues, estoy apoyando a alguien que me gustaría que me regalan un pulgar arriba. Es algo de Facebook, es un concurso completamente libre. Y, pues, si me gustaría ayudar, ahí estaré viendo, este, la presencia de todos ustedes. Familia Malinois, gracias a ustedes estoy acá, haciendo otro video. Y, pues, me gustaría invitarlos a ustedes a participar. Si, este, si se gana el concurso, pues, empezaré a subir unos videos diarios, ¿vale? Ya los tengo aquí reservados. Este video va a ser para el día primero de noviembre. Y, pues, me gustaría que, pues, solo va a ser un día en el cual van a ver este video y va a funcionar esa reacción, ¿vale? Me gustaría que fueran a apoyarme, fueran a apoyarla a la chica. Y, pues, me gustaría ver si en verdad la familia Malinois está aquí, está cada vez más fuerte, ¿vale? Pasaremos a lo que sigue, ¿vale? Y, bueno, vamos a empezar con lo que sigue, ¿vale? En este caso, una de las cuales voy a estar respondiendo algunos comentarios aquí y voy a dar mi explicación, ¿vale? Y vamos a un ejemplo, ¿está bien? Lo primero que me han estado preguntando es que el perro es muy hiperactivo. Este, ¿qué hago? Este, ¿qué solución me das? Bueno, en este caso, si tu perro es hiperativo, o sea, que es muy activo, o sea, que anda corriendo, por ejemplo, hay algunas personas que recurren a tener nuestra mascota en nuestra casa, lo cual es muy engubiante para ellos. La solución que yo daría es que los sacaran a pasear y los desezaras. He visto comentarios que me dicen que aún sacándolo a pasear, regresan y el perro sigue igual, o sea, el perro no ha descargado, no ha detonado completamente lo que es la energía. Mis perros, la verdad, los tengo, cuando no es recurrente sacarlos, que siempre voy al rancho, los tengo sueltos, o sea, están completamente sueltos. Ya llegan a mi casa, que es un horario de 10 de la mañana a 11, a 6 de la tarde por un común que yo aquí a mi, a su casa, y pues llegan súper cansados, ya no estaban con el mismo ritmo de antes. ¿Por qué? Porque pues ocasionalmente los saco y pues detonan toda su energía. Las personas que son de ciudad y tienen este tipo de razas en su casa es muy común que hagan eso, o sea, que hagan destrozos por lo mismo de que hagan tus zapatos, que hagan tu ropa, que hagan esto, aquello, el otro, y pues tú no tienes la solución, pues la solución que yo te daría es que lo sacaras diariamente, constantemente. Si, por ejemplo, levantas a las 8 de la mañana, que es muy normal, o a las 6, puedes agarrar la correa, salir con tu perro, y pues darte una hora o dos de lo que vayas a recorrer y regresar, ¿vale? Igual si tú tienes, si no tienes que llegar hasta tener tiempo para que calme esa ansiedad que tiene, que es recurrente, puedes conseguir la pelota. En este caso te voy a enseñar cómo hago con mi cachorro alfa. Chequen, pero voy a hacer que la agarre muy bien, ¿vale? Chequen. Así se fija un temperamento de un marinua. No la suelta, ¿vieron? Por eso no cualquiera tiene un marinua. ¿Vieron ese temperamento? ¿Esa energía? Y bueno, vamos a la siguiente explicación. ¿Qué es lo que recurrente? ¿Por qué mi perro muerde... Bueno, este... En este caso... ¿Por qué mi perro muerde el zapato? Creo que es una de las cosas y cómo solucionarlo, la verdad. Es algo demasiado sencillo. En este caso te daré un ejemplo. Cuando el perro es cachorro es... Es muy normal que muerda todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al cumplir los 2, 3, 4 meses o lo que pase el tiempo de cachorro, va a morderlo porque le salen sus nuevos colmillos. En este caso lo... En este caso lo vi con alfa, lo vi con draco. Y la solución que yo te daría es que es una corrección que no vas a corregir. En este caso la vamos a desviar. ¿Cómo lo haremos de una manera efectiva? Es que lo cambies por un juguete, ¿vale? Un juguete, una pelota o un trapo, dependiendo de lo que tú vayas a cambiar. En este caso te daré cómo hacerlo, cómo corregirlo en este instante, ¿vale? Vamos con esto. Bueno, quiero que vean que cuando les doy que agarre la pantufla... Que fue la primera... Que fue la primera... Es que como tengo la pelota... Que fue la primera que mordió... ¿Vieron? Cuando era cachorra. ¿Cómo los asesinos? Le doy esta y no la muerde. Quiere esta. ¿Vieron? Lo que van a hacer es... Es muy fácil, cada vez que agarre... Cada vez que agarre... Cada vez que agarre la pantufla, lo que van a hacer es desviar la tensión con un juguete. Ya lo hizo todo feo. Que no, qué hermosa sorpresa tiene eso. Y se lo dan. Y es como un premio para ella. Lo que van a hacer es que lo agarra... Corre y que ven diciéndole... Le dicen... ¡No! O sea, ahí tú de verdad no le doy una pantufla, obviamente, ¿no? Y le dan lo que vaya a jugar, lo que vaya a agarrar. Obviamente puedo tener esto y no lo agarra. Y ella entendió. ¿Vieron? Así se corre fácilmente una conducta de este tipo. Bueno, vamos a la cuarta solución. Vale. En este caso, hay perros que pues son agresivos. Vale. ¿Cómo hacer que mi perro reeducar esa mala conducta que tiene? Vale. Si tu perro gruñe, hay que levantar más la voz. De lo que comúnmente ellos están acostumbrados a escucharnos. Vale. Lo primero que hay que hacer es decirles... ¡No! Con la mano. O hay que hacer... Si esto no funciona, hay que hacerles no y empujarlos. Como que los tiras al piso, ¿vale? Al hacer eso, pues tu perro va a corregirse. ¿Cómo saber que eso está funcionando? Vale. Tu perro tiene que agachar las orejas. O se tiene que hacer sumiso. Cuando eso es... Cuando tú empiezas a regañarlo, él va a sentir... Y la conducta se va a reforzar, ¿vale? Cuando tu perro te gruña. Cuando tu perro haga algo que no. Para eso es la conducta no de autoritarismo, ¿vale? Lo que vas a hacer es empujarlo y decirle... ¡No! O sea, ¡No! Justamente te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Vamos con el video con Alfa. Otro ejemplo de hiperactividad. ¿Cómo corregir esto, vale? ¡No! 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 Eso... Vieron orejas agachadas sumisa. Entendió. Se ve que eso estuvo mal. Así corrige no, ¿vale? Autoritarismo. No, fuerte y así yo corrige. Vamos con lo que sigue. Un perro que es de un año de dos, tal vez. Si es un perro cachorro y te gruñe, es más... Es más solucionable que hagas eso, ¿vale? Lo que vas a decir es empujarlo y decirle no empujarlo. O sea, no le vas a hacer nada. Lo vas a empujar. Lo muy normal, ¿vale? Y tú vas a decir con eso. Agresividad. Este, hiperactividad. Actividad. Hiperactividad. Vas a las mañas, corregir, que me muerda. Las mordidas. Hiperactividad. Agresividad. Y... Pues... Ir al baño. Vale. Creo que este... Lo dejaré para otro video. Ah, no, cierto. No te creas. Este... Creo que para este... Para esta sugerencia necesito un video, ¿vale? Un video de cómo explicarlo fácilmente. Pero si tú dices, no, es que tú siempre tardas un chingo en grabar otro video. Pues mira, amigo. O amiga. Mister. Mister. Este... Te voy a explicarlo brevemente, ¿vale? Lo que vas a hacer es... Cada... Cuando es cachorro, ¿vale? Cuando es cachorro. Ojo. Muy ojo ahí, ¿eh? Cuando es cachorro. Todas las malas mañas... En un futuro. Es... Por consecuencia cuando es cachorro. Obviamente. Cuando es cachorro. Porque cuando son cachorros y no las corregimos. Van a ser un desastre en lo que es el futuro del perro. Ya va a ser más complicado en corregir este tipo de situaciones. ¿Vale? La solución que te digo es... Que cada vez que tu perro cuando es cachorro. Ojo otra vez. Cuando es cachorro es que cada vez que coma tu perro. O sea, ¿por qué terminan? O sea, no entiendo por qué la mayoría de perros. Cada vez que acaban de comer. Van al baño. Hasta la actualidad mi perro es así, ¿eh? O sea. Lo primero que vas a hacer es que cuando acabas de comer. Te lo lleves con correa. No cargando. Con correa. Ya sea que es cachorro. ¿Vale? Con correa lo atraigas. O sea, lo empiezas a adiestrar. ¿Vale? Lo lleves donde vaya a hacer necesidades. ¿Vale? Justamente ahí te estás un rato. Puede pasar. Si bien lo logras 5 minutos. O 10. A lo mucho media hora. Cuando haga popo. Lo primero que vas a hacer es ir de baño. Y recompensas. ¿Vale? Vas a hacerlo 1, 2, 3, 4. Las veces que sean necesarias. Hasta que tú lo hayas logrado. Y tú le hayas dicho baño. Y vaya el perro por su propia misma. O sea, por su propio. Por su propia. ¿Vale? Y pues. Este. Creo que. Eso es todo lo que vas a hacer. ¿Vale? Tienes que ser muy paciente. ¿Vale? Eso es mucho lo que. Varias personas dicen. Es que mi perro. Es el otro. Pero no son pacientes. Y se piensan enojar. Y obviamente. Te lo voy a decir. Yo en los videos. Luego me he estado. Este. Estresado. De que pues. Con mi perro no le salen. Por ejemplo. Con FUB. Con Alfa. Ahí estuvo un buen rato. Y solo fue un adiestramiento. Y pues. Para el video. Pues salió muy chingón. O sea. Los que lo vieron. Salió muy chingón. Y para los que no. Les dejo aquí. Les dejo aquí la descripción. En la caja de comentarios. ¿Vale? Y. Acuérdense. Corregir. Corrijan. Desde antes. No después. ¿Vale? Porque. Tenemos. Esto. Que es. Malas mañas. Y pues. Pues. Si se pueden corregir. Y unas no. ¿Vale? Eso tenemos que poner muy en claro. Perro viejo. Ya es como. Ya es otro mundo. Ya se te va a ir de las manos. Corríjalo cachorro. Ya tuve la solución. Y créeme. Que. De eso vivimos. Yo. Ahorita. De mi canal. O sea. Gracias. A los. Dos. Y ocho. K. Que ya se aproximan. Gracias a ustedes. Por estar viendo. Cada vez. Este video. O sea. Comentándome. Agradezco. Que pues. Algunos de ustedes. Tienen tiempo. Para estar hablando conmigo. En mi gen. Es muy chido. Este. Es como que. Tú me das. Una información. Yo te doy otra. Y pues. Entre. Entre todos. Nos llamo de información. Y cada día. Es un. Es un. Pensamiento diferente. De cómo vemos todo. O sea. Un perro. Es algo muy chido. Es muy difícil. En verdad. Es muy difícil. Pero créeme. Que. Créanme. Que. Este. Es muy chido. Platicar con todos ustedes. ¿Vale? Acuérdense. Acuérdense. Si te quedaste aquí. Acuérdate. Vayan a la descripción del link. Que está aquí. En Facebook. Dale pulgar arriba. Y di que vienes. Parte de. Soy Carlos Marais. Estaría muy chingón. En serio. Estaría muy chingón. En serio. Vayan a link. Denle like a la foto. O mi corazón. A no sé. Lo que ustedes gusten. Los dejo con un nuevo video. Espero que. Pues. Todos ustedes. Hayan visto mis videos. Dale pulgar arriba. Comenta. Que otra cosa me faltó. Este. Que otra cosa me faltó mencionar. Y. Hasta la próxima. ¿Vale? Yo estaré respondiendo aquí. Y pues. Nos vemos. Chao.